¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a ti, gracias. Hola. Gracias. Gracias. Adelante. Adelante. Muchísimas gracias. Adelante. 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 Gracias. Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Hola que tal mi gente, nosotros somos el grupo Y te invitamos este 5, 6, 7 de abril En una obra de teatro que va a estar de locura Que se llama La Budilla en mi barrio Ahí vamos a estar todos nosotros gozando con todo el elenco Y nos las vamos a pasar de maravilla Así que ya saben, todo el mundo para el teatro Centro Cultural Teatro 2 Centro Cultural Teatro 2 Allá nos vemos, así que todo el mundo con esto que dice ¡Uriquita caca aquí! ¡Uriquita caca! Tranquilo que llevo merena ¡Hey mis amores! Pues quiero agradecerles por todo el cariño que nos dieron esta semana En este baratón de Semana Santa en Lagunilla, mi barrio Estuvo increíble, pero Ahora quiero recordarles a toda la gente de Mérida y de Monterrey Que recuerden que dos miles por siempre va a estar por allá Así que les voy a dejar aquí el link en donde van a poder encontrar los boletos Para la ciudad que ustedes quieran ¿Ok? Allá nos vemos, estén súper súper al pendiente Que se va a poner padrísimo Y de verdad, gracias, gracias, gracias por tanto cariño En todo aquello que yo hago Y todas las presentaciones que tengo Gracias por esperarme siempre afuera de la obra Me encanta poder abrazarlos Y poder escuchar sus historias Y pues bueno, recuerden que ahora es el turno de dos miles por siempre ¡Atención Mérida! Acaban de informarme que si compras tus boletos en Zona Dorada Directamente en el link que aparece en esta historia Puedes ser de los primeros en vernos Ya que también tendrás acceso al Soundcheck ¡Allá nos vemos!